Buen día, doctor. ¿Se escucha? ¿No hay interferencias con el audio? No, doctor. Se le escucha bien, doctor. Muy bien. Entonces, continuaremos con la clase que empezamos el miércoles. Bien, nos quedamos acá en este diagrama de Wiggins, que es el que mejor interpretan todos los fenómenos que se producen durante el ciclo cardíaco. Bien, entonces, solo para repasar, diríamos que este diagrama tiene la gráfica de las presiones, que está aquí arriba. Vamos a estudiar la gráfica de la presión en el ventrículo, la gráfica de la presión en la arteria aorta y en la auricula. Además, tiene la gráfica de los volúmenes. Este es el volumen del ventrículo, básicamente. La gráfica del electrocardiograma y la gráfica del fonocardiograma. Además, este diagrama nos muestra los eventos que ocurren durante la sístole y la diástole. Muy bien. Hemos dicho que el ciclo cardíaco son todos los fenómenos, todos los eventos que se producen desde el inicio de un latido hasta el inicio del latido siguiente. Generalmente, vamos a decir que el ciclo cardíaco empieza cuando se produce la emisión de un estímulo eléctrico en el nódulo sinusal o nódulo sinauricular. Bien, entonces, el ciclo cardíaco está dividido en dos fases o dos periodos. Uno que es la sístole y otro que es la diástole. La sístole es el periodo de contracción. Durante la sístole se producen los fenómenos de despolarización y contracción del ventrículo. La diástole, en cambio, es el periodo de relajación. Durante la diástole, más bien, vamos a ver que el ventrículo se va a relajar y va a recibir mayor cantidad de, nuevamente, va a recibir sangre en su interior. Entonces, este diagrama de sístole y diástole, tal como les decía en la anterior clase, está más referida a los eventos que ocurren en el ventrículo. Por eso es que cuando hablemos de sístole o diástole, ya estamos dando por hecho que nos estamos refiriendo a la sístole y a la diástole ventricular. Bien, entonces, veremos lo que ocurre durante la sístole ventricular y empezaremos con la gráfica de las presiones. Podemos observar aquí en el inicio de la sístole. Bueno, primero, digamos que la sístole está dividida en tres periodos, ¿no? Son tres periodos muy diferenciados y vamos a ver que el primer periodo empieza en esta línea que tenemos acá y termina en esta segunda línea. No tiene una duración más de 0,03 segundos este periodo de la sístole, o de este periodo que vemos acá. Este periodo se llama el periodo de contracción isovolúmica o isovolumétrica. ¿Por qué se llama periodo de contracción isovolúmica o isovolumétrica? Porque si ustedes observan aquí en la gráfica de la presión, esta gráfica está graduada en milímetros de mercurio y empieza en 0 milímetros de mercurio y termina en 120 milímetros de mercurio. Si observamos aquí, el ventrículo al inicio del periodo de contracción isovolúmica tiene una presión de 0 milímetros de mercurio. Con esta presión arranca el ventrículo. En este periodo, las fibras musculares empiezan a tensionarse, entran en tensión, pero no se acortan. No hay una verdadera contracción de la fibra muscular, pero sí hay un aumento enorme de la tensión. Eso produce en el interior del ventrículo un aumento inmediato de la presión. Fíjense en este pequeño periodo de tiempo, cómo aumenta la presión de 0 a 80 milímetros de mercurio. Este periodo se llama de contracción isovolúmica. Se llama isovolúmica porque este prefijo iso quiere decir igual. Siempre que vean este prefijo iso en cualquier término médico, se está refiriendo a igual. Hay una, entonces durante este periodo hay una, un aumento de la tensión del ventrículo, aumenta digamos el periodo, la presión dentro del ventrículo, pero no cambia el volumen. Fíjense aquí abajo en la gráfica de los volúmenes podemos ver que esta gráfica va de 50 a 130 milímetros o mililitros. Esta es una gráfica de volúmenes de cantidad de sangre que está en el ventrículo y al inicio del periodo de la sístole, en el ventrículo puede haber entre 120 y 130 mililitros de sangre. Pero vean cómo en este pequeño periodo de tiempo no hay cambio en la cantidad de sangre que está dentro del ventrículo, a pesar de que ha aumentado enormemente la presión. Bien, cuando empieza el periodo de contracción isovolúmica se cierran las válvulas auriculoventriculares, esto para impedir que la sangre que está en el ventrículo vuelva a la auriculo, la sangre tiene que circular del ventrículo a la arteria aorta, no puede volver al ventrículo para eso, o al auriculo. Para eso están las válvulas auriculoventriculares. En este punto, cuando empieza a subir la presión, inmediatamente empieza a subir la presión en el ventrículo, estas válvulas se cierran. Entonces, el ventrículo es una cámara totalmente cerrada, porque, por otro lado, la válvula aórtica también está cerrada. Estos son los eventos que ocurren en el ventrículo izquierdo. La válvula aórtica también está cerrada. Entonces, vean, aquí aumenta la presión, la sangre es sometida a una gran presión hasta llegar a los 80 milímetros de mercurio. Ahí termina el periodo de contracción isovolumétrica o isovolúmica. En este punto, se abren las válvulas sigmoideas. Y en el caso del ventrículo izquierdo, se abre la válvula aórtica. Y empieza un nuevo periodo, el periodo de eyección. Durante este periodo, el ventrículo empieza a eyectar la sangre hacia la aorta. Y fíjense cómo, ya una vez abierta la válvula aórtica, aumenta más todavía la presión en el ventrículo y le puede llegar hasta 120 milímetros de mercurio, esa presión durante el asisto. Esta presión, lo que hace es expulsar, eyectar la sangre del ventrículo hacia la aorta. Una vez que el ventrículo alcanza esta presión, y si ustedes observan en la gráfica de los volúmenes, podemos bajar exactamente del punto más alto de la presión, trazamos una línea, vamos a ver que la mayor parte de la sangre que tiene que ser eyectada, que son 70 mililitros en cada sístole que se eyecta, que se conoce con el nombre de volumen sistólico, la mayor parte de esta sangre ya ha sido eyectada. Este primer periodo, esta primera mitad entonces del periodo de eyección, se conoce también con el periodo de eyección rápida, porque la sangre fluye en gran cantidad hacia la aorta. Luego, ya una vez que la mayor parte de la sangre ha sido eyectada, empieza a bajar la presión en el ventrículo nuevamente, y esta presión va a seguir bajando hasta llegar a 80 milímetros de mercurio. En este punto, ya se ha eyectado toda la sangre que tendría que haberse eyectado durante la sístole, todo el volumen sistólico, que son aproximadamente 70 mililitros de sangre. Entonces, fíjense, cuando se llega a 80 milímetros de mercurio, ya la presión que está en descenso, aquí se cierra la válvula aórtica. Y esto ocurre porque en la aorta hay 80 milímetros de mercurio de presión, y como el ventrículo está disminuyendo, llega a 80 y disminuye más todavía, entonces la sangre que está en la aorta intenta volver al ventrículo, porque hay mayor presión en la aorta que en el ventrículo, pero para eso está la válvula, que impide que la sangre vuelva al ventrículo. Y la válvula se cierra. En ese momento empieza un nuevo periodo, el periodo de relajación isovolúmica. Y vean, en un pequeño tiempo de 0,03 segundos aproximadamente, esta presión cae nuevamente hasta cero. Se llama desrelajación porque las fibras del ventrículo empiezan a relajarse, hasta quedar totalmente relajadas. Ya no había, aquí era el periodo de contracción. Aquí empiezan a relajarse, hasta quedar totalmente relajadas. Y la presión termina en cero milímetros de mercurio al final del periodo de relajación isovolumética. Y como las válvulas, tanto la válvula órtica como las válvulas auriculoventriculares, están cerradas, no entra sangre todavía al ventrículo. El ventrículo es una cámara que en ese momento está vacía, o solamente queda lo que se conoce como un volumen telesistólico, 50 mililitros de sangre, que es una sangre que queda en el ventrículo después de cada sístole. Es una sangre de reserva. Siempre quedan estos 50 mililitros en el ventrículo. Y vean, no hay cambios ya en el volumen de sangre. La sangre no aumenta ni disminuye durante este periodo de relajación isovolumética. Por eso se llama relajación isovolumética. El mismo volumen de sangre desde el principio hasta el final de este corto periodo de tiempo. Bien, ahora, vean, al final del periodo de relajación isovolumética, el ventrículo vuelve a cero milímetros de mercurio y se abren las válvulas auriculoventriculares. En el caso del ventrículo izquierdo, la válvula mitral. Y en el caso del ventrículo derecho, la válvula tricuspide. Bien, aquí también termina la sístole. Entonces, la sístole tiene estos dos periodos, el de contracción, o estos tres periodos, perdón. El de contracción isovolumética, el de eyección y el de relajación isovolumética. El periodo de eyección también tiene una segunda parte. Como hemos visto, la primera parte es el de eyección rápida. En la segunda ya se eyecta poca cantidad de sangre, ya queda muy poco ya en el ventrículo para eyectar hacia la horta. Se llama el periodo de eyección lenta. Bien, ahora, ¿qué ocurre durante la diástole? Vean, aquí empieza la diástole ventricular y el ventrículo está en cero milímetros de mercurio. Totalmente relajado. Ha vuelto a tener una presión de cero. Esta presión de cero se va a mantener durante prácticamente toda la diástole. Solamente va a haber un incremento muy pequeño de la presión en el ventrículo al final de la diástole. Este incremento de la presión del ventrículo se debe a que en este periodo, en este tercer tercio de la diástole, se contrae la uri. Y esa contracción de la aurícula va a permitir o va a provocar un pequeño incremento de la presión en el ventrículo. Ahora, si ustedes ven la diástole, también tiene tres periodos. En realidad, son tres periodos que tienen el mismo tiempo de duración. Por eso, estos tres periodos se los conoce como tercios. El primer tercio, el segundo tercio y el tercer tercio de la diástole. Si ustedes pueden observar, entonces, en el primer y segundo tercio de la diástole, el ventrículo no cambia de presión. En el tercer tercio es donde va a cambiar. Va a aumentar un poquito la presión. Pero esta presión, les reitero, no se debe a la actividad propia del ventrículo. En este momento, el ventrículo ya está lleno de sangre. Y la aurícula se contrae. Esa presión, esa pequeña presión de la aurícula, va a ser transmitida hacia el ventrículo, puesto que las válvulas auriculoventriculares están abiertas y va a aumentar también en la misma medida la presión ventricular al final de la diástole, en el tercer tercio de la diástole. Bien, esas son las presiones en el ventrículo. Ahora veamos las presiones en la aurícula. La aurícula tiene una presión de cero milímetros de mercurio durante la mayor parte del ciclo cardíaco. Y si hablamos de la aurícula derecha, que es la aurícula a la que vuelve la sangre, la circulación sistémica, esa presión en la aurícula derecha también se conoce como presión venosa central. Esta presión venosa central está determinada como cero milímetros de mercurio. Entonces, si ustedes pueden observar, la línea punteada negra, la línea segmentada negra, es el comportamiento de las presiones en la aurícula. Bien, podemos decir que entonces la mayor parte del ciclo cardíaco, la aurícula, tiene una presión de cero milímetros de mercurio. Ahora, esta presión de cero milímetros de mercurio en la aurícula permite entonces que la sangre retorne desde la circulación. Ya les decía ayer, al salir del ventrículo izquierdo, la sangre tiene una presión de cero milímetros de mercurio en promedio, 120 la presión sistólica y 80 la presión diastólica, que es con la que se queda la arteria durante la diástole. Entonces, la presión media de la sangre es de 100 milímetros de mercurio. Gracias a esta gradiente de presión, 100 milímetros de mercurio en la arteria, en las grandes arterias, y cero en la aurícula derecha, es que la sangre puede circular, puede recorrer todo el circuito arterial y venoso. Entonces, la sangre vuelve hacia la aurícula. Y fíjense, al volver la sangre hacia la aurícula, durante la sístole, la aurícula, en la sístole, la aurícula está vacía, no tiene nada de sangre, está totalmente vacía. Y entonces, en ese momento, el ventrículo está lleno, ¿no? Y la aurícula se empieza a llenar. Entonces, la aurícula está totalmente relajada, con cero milímetros de mercurio, de presión. Pero fíjense, aquí hay una primera onda, esta pequeña, pequeña ondita, la onda C. Esta onda C se produce debido al aumento de la presión en el ventrículo. El ventrículo, en el periodo de relajación o de contracción isovolumétrica, se contrae, más que contraer, se empieza a generar una gran presión. Esa presión cierra la válvula aurícula ventricular. La válvula aurícula ventricular sostiene la sangre, ¿no?, para que no refluya la sangre a la aurícula. Y durante ese momento, las válvulas se, digamos que protruyen, se solevantan en el interior de la aurícula, ¿no?, debido a la gran presión del ventrículo. Esta protrusión de las válvulas ya en el interior de la aurícula produce este pequeño incremento de presión que dibuja la onda C auricular. Luego, la presión en la aurícula continúa de 0 milímetros de mercurio. Durante toda la sístole ventricular, la aurícula se llena de sangre y al final de la sístole, la aurícula está con... la sangre totalmente llena, ¿no?, la aurícula, al final de la sístole. Y fíjense, al final de la sístole también se dibuja una pequeña onda, la onda V, esta onda V auricular. Esta onda V auricular, en realidad, se produce debido a la llegada de la sangre desde... como ya está llena la aurícula, todavía está llegando la sangre desde los vasos, desde las venas, entonces se incrementa un poquito la presión en la aurícula y aumenta la presión de la aurícula de aproximadamente... desde cero hasta aproximadamente 4 a 6 milímetros de mercurio. Esta presión que están viendo aquí es importantísima. ¿Por qué? Porque crea una gradiente de presión con el ventrículo. En la aurícula, que está llena de sangre, al final de la sístole ventricular, la aurícula está llena de sangre, con una presión de 4 milímetros de mercurio, de 4 a 6 milímetros de mercurio. Y el ventrículo, al final de la sístole, ya está vacío y con una presión de cero milímetros de mercurio. Esa pequeña gradiente de presión entre la aurícula y el ventrículo, la aurícula de 4 a 6, y el ventrículo de cero, hace que se abran las válvulas auriculoventriculares y fluya la sangre hacia el ventrículo. Es decir, que la sangre sale en gran cantidad desde la aurícula al ventrículo. Debido a esta pequeña diferencia de presión, vean, esta pequeña onda B que se dibuja aquí al final de la sístole. Al final de la diástole, la aurícula también dibuja una onda importante, la onda A. Esta onda es la onda de contracción de la aurícula. Si ustedes pueden observar, entonces, esta ondita de presión es la única que corresponde a la actividad del músculo auricular, cuando el músculo se contrae. Estas otras dos ondas, tanto la C como la B, no son resultado de la, digamos, contracción del músculo. Esta onda C, como les decía hace un momento, más que nada es la protrusión de las válvulas sobre la, en la cavidad de la aurícula, cuando aumenta la presión en el ventrículo. Y esta onda B es cuando ya la aurícula está totalmente llena y está, digamos, llegando todavía sangre hacia la aurícula y por esta razón aumenta un poquito la presión. Esa presión va a generar esta gradiente de presión entre la aurícula y el ventrículo y se van a abrir las válvulas auriculo-ventriculares. Aquí podemos ver que en este punto se abren las válvulas auriculo-ventriculares. Ahora, una cosa interesante que tiene que ver con los volúmenes es, vean, como durante el, la diástole, la aurícula está llena, al final de la sístole la aurícula está llena, el ventrículo está vacío. En el momento en el que empieza la diástole, vean, y en especial en el primer tercio de la diástole, cuando se abren las válvulas auriculo-ventriculares, fluye una gran cantidad de sangre desde la aurícula hacia el ventrículo. Véan, al final de la sístole, el ventrículo solamente tiene 50 milímetros de mercurio de sangre, es lo que le queda, el volumen telesistórico. Luego, en el primer tercio aumenta nuevamente la sangre, porque se han abierto las válvulas auriculo-ventriculares. En este punto, fluye el 80% de sangre de la aurícula hacia el ventrículo. El 80% del total de la sangre que tiene la aurícula va a fluir hacia el ventrículo, con solo la apertura de las válvulas, gracias a esta gradiente de presión, a esta diferencia de presión. Entonces, el primer tercio de la diástole se caracteriza por este llenado ventricular. El ventrículo se llena rápidamente, también es un llenado ventricular rápido. El 80% de la sangre ya ha pasado de la aurícula al ventrículo. El segundo tercio de la diástole, como ustedes pueden ver, la presión en la aurícula se mantiene prácticamente baja ya, ha vuelto a bajar a cero, y ya fluye muy poca cantidad de sangre desde la aurícula al ventrículo. Prácticamente, el incremento es mínimo. En el tercer tercio, aquí es donde recién se contrae la aurícula, y es una contracción leve. Fíjense también, la presión que alcanza la aurícula durante esta contracción es mínima. Otros 4, 6, 7 milímetros de mercurio en el caso de la aurícula izquierda. Y en el caso de la aurícula derecha, de 4 a 6 milímetros de mercurio. Esta es una presión mínima debida a la contracción de la aurícula. Y si observan en la gráfica del volumen, el 20% que quedaba, que todavía no pasó desde la aurícula al ventrículo, termina de pasar, con lo que se llena el ventrículo. El ventrículo tiene entre 120 y 130 mililitros de sangre. A esa cantidad, a ese volumen de sangre, se lo conoce como volumen telediastólico, porque es el volumen que contiene el ventrículo al final de la diástole. Al final de la diástole ventricular, el ventrículo está lleno. Así como teníamos un volumen telesistólico al final de la sístole, después de que el ventrículo se había contraído, y que era solo 50 mililitros de sangre, al final de la diástole tenemos 120 mililitros de sangre. A ese volumen se le conoce como volumen telediastólico. Y la diferencia, entonces, 120 menos 50 es 70 mililitros. Esos 70 mililitros es lo que pasa desde la aurícula al ventrículo y lo que el ventrículo va a inyectar hacia la orla. Siempre que... Ahora, después vamos a ver cómo ocurren los cambios cuando hay actividad física, por ejemplo, y hay una mayor demanda de sangre por los tejidos. Puede aumentar el retorno venoso. Es decir, puede llegar más de 70 mililitros de sangre a la aurícula. La aurícula es capaz de soportar y de aguantar aumentos en el volumen de sangre de 70 a 80 o 90 o 100 mililitros en cada sístole. Puede aumentar la cantidad de sangre que llega a la aurícula. Va a pasar también esa cantidad de sangre hacia el ventrículo y el ventrículo es capaz de bombear, primero de aceptar esa cantidad de sangre adicional y después de bombear la misma cantidad de sangre hacia la aorta. Todo lo que llega a través del retorno venoso, la misma cantidad que llega a la aurícula derecha desde la circulación sistémica va a ser eyectada desde el ventrículo izquierdo a la circulación sistémica. Bien, entonces, esta gráfica de las presiones auriculares nos muestra entonces el comportamiento de la aurícula durante la sístole y durante la diástole. Ahora veamos la gráfica de la expresión en la arteria aorta. La arteria aorta es la más grande de las arterias, junto con la arteria pulmonar. Ahora, esta gráfica la reitero solamente del comportamiento de la arteria aorta y del ventrículo izquierdo y la gráfica de la arteria pulmonar y del ventrículo derecho es parecida, muy parecida, solo que el ventrículo derecho y la arteria pulmonar tienen un sexto de las presiones que hay en el ventrículo izquierdo y en la arteria aorta. Bien, entonces, durante la diástole, si vemos aquí, durante la diástole, la arteria aorta tiene una presión relativamente constante, ¿no? De alrededor de 80 milímetros de mercurio. Podemos decir que la presión diastólica en la arteria aorta y las grandes arterias es de 80 milímetros de mercurio. Ahora, vean, esta presión va a aumentar a partir de la apertura de la válvula órtica. Pondremos a este otro. Cuando se abre la válvula órtica, cuando se abre la válvula órtica, al final del periodo de contracción y su volumen, cuando el ventrículo ha llegado a 80 milímetros de mercurio. Esta presión de 80 milímetros de mercurio del ventrículo ascendente, la roja, iguala con la presión de la aorta e incluso la supera. Eso hace que las válvulas se abren y la sangre empieza a fluir hacia la aorta. Y fíjense cómo la presión del ventrículo, una vez que se abre la válvula órtica, es transmitida a la arteria aorta. La misma presión del ventrículo, entonces, se va a reproducir en la aorta. De tal suerte que, si el ventrículo tiene una presión de 120 milímetros de mercurio, la presión durante la sístole, en la arteria aorta y en las grandes arterias, va a ser de 120 milímetros de mercurio. Esto es lo que se conoce como presión sistólica. También va a tener el mismo comportamiento, la presión en la aorta, que la presión en el ventrículo. Una vez que finaliza el periodo de eyección rápida, ya queda poca sangre por eyectar, entonces empieza a disminuir la presión en el ventrículo. Y junto con la presión del ventrículo, disminuye la presión en la aorta. Hasta el momento en el que la presión en el ventrículo llega a 80 milímetros de mercurio, la presión en la aorta también está a 80 milímetros de mercurio, el ventrículo disminuye más todavía de presión y la aorta, la sangre que está en la aorta, intenta retroceder hacia el ventrículo. Porque ya hay una diferencia de presión. Es mayor la presión en la aorta que en la del ventrículo, lo que ya ha entrado en el periodo de relajación isovolumétrica, empieza a caer, fíjense, súbitamente la presión en el ventrículo. Entonces la sangre de la aorta intenta volver al ventrículo, pero ahí está la válvula, que se cierra, se cierra la válvula hórtica y la presión en el ventrículo se mantiene, perdón, la presión en la aorta se mantiene. En el ventrículo cae hasta cero, pero en la aorta se mantiene, en 80 milímetros de mercurio. Ahora, si ustedes observan aquí, hay esta pequeña incisura, escotadura, esta elevación de la gráfica, de la presión en la aorta, que nos está indicando, esta elevación de la gráfica se da precisamente en el periodo de relajación isovolumétrica. ¿Vean? Aquí se cierra la válvula, la sangre retrocede y choca contra la válvula cerrada y el rebote, digamos que produce la sangre al chocar contra la válvula cerrada, produce un pequeño incremento de la presión. A esta figura se lo conoce como escotadura aórtica o incisura aórtica. Esta es una gráfica importantísima porque, por ejemplo, cuando hay una insuficiencia valvular, cuando la aorta o la válvula aórtica es insuficiente para detener el flujo retrógrado, no vamos a ver esta escotadura. Esta escotadura va a desaparecer en la gráfica de la presión aorta. Bien. Entonces, la aorta, luego de la sístole y después del periodo de relajación isovolumétrica, entra a la diástole y vean cómo se mantiene la presión en 80 milímetros de mercurio hasta que nuevamente se abren las válvulas aórticas en la próxima sístole y otra vez aumenta la presión hasta 120, vuelve a bajar hasta 80, se produce la escotadura aórtica y nuevamente la presión se mantiene en 80 milímetros de mercurio hasta la próxima sístole. Esa es la presión en la aorta. Esta presión, la presión de la aorta se transmite hacia el resto de las arterias, hacia las grandes arterias hasta las medianas incluso. Por eso es que esta misma presión que estamos viendo aquí podemos tomarla en la arteria humeral con un espinomanómetro o un tensiómetro, ¿no? Fácilmente podemos tomar esta misma presión. Puede haber una mínima variación desde luego, pero cuando tomamos la presión con un tensiómetro en el brazo estamos recogiendo casi fielmente el comportamiento de las presiones en la arteria aorta y en todo el árbol arterial. Bien, entonces esta es la gráfica de las presiones. Fíjense, junto con la gráfica de las presiones hemos ido analizando la gráfica del volumen, del volumen en el ventrículo. Entonces, solo para repasar, podemos observar que cuando empieza la sístole en el periodo de relajación o de contracción isovolumétrica no hay cambios en el volumen de sangre y el ventrículo. El ventrículo está totalmente lleno, el ventrículo tiene la sangre que ha pasado desde la aurícula y está totalmente lleno con aproximadamente 120 mililitros de sangre. Durante el periodo de inyección es cuando el ventrículo eyecta la sangre hacia la aorta y tenemos el primer, digamos, la primera mitad, ¿no?, del periodo de inyección y en esta primera mitad ya se ha eyectado la mayor cantidad de sangre. Por eso esta primera mitad se llama periodo de inyección rápido. La segunda mitad del periodo de inyección ya queda poca sangre porque además, vean, la presión está disminuyendo, ya no hay una fuerza tan grande para eyectar esta pequeña cantidad que queda. Al terminar el periodo de inyección, cuando se cierra la válvula aórtica, empieza el periodo de relajación isovolúmica, no hay cambios en el volumen hasta que empieza la diástole. Durante la diástole o en el, más bien, en el inicio de la diástole ocurren estos dos eventos importantes, estos fenómenos. La de las presiones, uno, vean, que el ventrículo baja hasta cero milímetros de mercurio la presión y la aurícula tiene una presión de aproximadamente cuatro, cinco, seis milímetros de mercurio, hay una gradiente de presión y el otro evento importante debido a esta diferencia de presiones es la apertura de las válvulas auriculoventriculares. se abren las válvulas auriculoventriculares y empieza a fluir gran cantidad de sangre desde la aurícula hacia el ventrículo. Esto ocurre en el primer tercio de la diástole. El ochenta por ciento de la sangre ya pasa desde el ventrículo, desde la aurícula al ventrículo en este primer periodo. Luego viene el segundo periodo de la diástole, donde ya prácticamente el flujo de sangre es mínimo y entramos al tercer periodo de la diástole, donde se contrae la aurícula. Esta fuerza de contracción de la aurícula que es pequeña, apenas tiene una presión de cuatro, seis milímetros de mercurio, va a conseguir que el veinte por ciento de sangre que todavía queda en la aurícula pase al ventrículo y el ventrículo termine ya con todo el volumen sanguíneo que necesita para inyectar hacia la ombra. Doctor, disculpe que le moleste, ¿será que le va a aceptar a mi compañera? Es que se le botó el zoom, por favor, Alison. ¿Qué se llama? Alison. Alison, ya. Muchas gracias, va a disfrutar. Bueno, hay dos más que los voy a aceptar. Bien, entonces, vean, hay estas características, ¿no?, del volumen y finalmente al terminar el periodo de inyección empieza el periodo de relajación isovolumétrica, no hay cambios en el volumen, ¿no? Ah, perdón, donde estábamos aquí, ¿no?, al finalizar la diástole, más bien. También, al finalizar la diástole, ¿no?, ya empieza el periodo de la sístole, empieza el periodo de contracción isovolumétrica, no hay cambios en el volumen y así sucesivamente se van reproduciendo estos eventos ciclocardíaco tras ciclocardíaco. Bien, no sé si hasta aquí tienen claro cómo funciona el corazón. ¿O hay alguna duda? Sí, doctor, ¿se entiende? Sí, se entiende. Bueno, ahora hablaremos del electrocardiograma. No nos vamos a referir al electrocardiograma más que muy puntualmente porque vamos a tener dos, tres clases que solamente vamos a, o más, que solamente vamos a hablar del electrocardiograma y del sistema de conducción eléctrica del corazón que es esencial conocer. Pero, vean que, por lo menos diríamos que este, el electrocardiograma es el registro de la actividad eléctrica del corazón, de los potenciales de acción que se generan en el nódulo sinusal y que recorren desde el nódulo sinusal primero la aurícula, luego el sistema de conducción hasta las fibras de Purkinje en el ventrículo y luego en la masa muscular del ventrículo. Esta, esta energía eléctrica, estos potenciales eléctricos, estos potenciales de acción que se generan en el nódulo sinusal son esenciales para la contracción del ventrículo. Por eso, el sistema eléctrico en el corazón es fundamental para su funcionamiento. Ahora, ustedes saben que el nódulo sinusal está ubicado en la pared superlateral de la aurícula derecha. Está inmediatamente por debajo de la desembocadura de la vena cava superior. Cuando se despolariza el nódulo sinusal, el nódulo sinusal tiene un sistema de conducción que conduce el estímulo hacia el ventrículo. Primero lo hace a través de las vías internodales, luego llega hacia el nódulo aurículo ventricular. El nódulo aurículo ventricular atraviesa el as penetrante o as aurículo ventricular. Este as lo que hace es atravesar el tabique fibroso e ingresar al ventrículo. Una vez en el ventrículo, este as aurículo ventricular se divide en dos fibras, la rama derecha y la rama izquierda del as de gis y el as de gis termina en las fibras de pulquín. Todo ese recorrido es para que se produzca la despolarización del ventrículo. Pero en la aurícula hay un mecanismo directo de despolarización. Hay uniones desmosómicas, hay uniones en hendidura entre el nódulo sinusal y la masa muscular del aurículo. Entonces, ni bien se despolariza el nódulo, también esta despolarización es transmitida a través de los iones o con los iones a través de las de las uniones en hendidura hacia el aurículo. Entonces, esta, si nos ubicamos en esta gráfica, fíjense, podríamos decir que vamos a hacer un dibujito aquí. Muy sencillo. Hagamos de cuenta algo más grande. digamos que este es un corazón. Esta es la aurícula derecha. Aquí está el nódulo sinusal. Cuando se despolariza el nódulo sinusal, inmediatamente esa despolarización se propaga hacia la aurícula. Bien, ahora, este momento en el que se despolariza el nódulo sinusal está aquí. Digamos, ¿ya? se despolariza el nódulo sinusal y se propaga la despolarización hacia la aurícula y se dibuja esta onda. Esta es la onda P. Esta es la onda de despolarización de la aurícula. Se despolariza la aurícula y seguido a la despolarización de la aurícula va a venir la contracción de la aurícula para que la sangre pase de la aurícula al ventrículo. Y fíjense, aquí está la despolarización de la aurícula y ¿dónde está la contracción de la aurícula? Aquí. Entonces, fíjense, ni bien se despolariza la aurícula, esta se contrae. Hay la relación, ¿no? Entre la onda P y la contracción de la aurícula. Recuerden, la onda A nos está mostrando la contracción de la aurícula que cuando la aurícula se contrae pasa el resto, el 20% restante de sangre de la aurícula al ventrículo. Todos estos eventos están aquí. Entonces, aquí hay un segmento, el segmento PR o PQ también se llama este segmento que nos está mostrando el periodo de contracción de la aurícula. Esta isoeléctrica, se llama isoeléctrica porque no es una onda, es una línea horizontal donde no hay actividad eléctrica, no se ve una actividad eléctrica, por eso no hay una onda. En cambio, en la onda P nos está mostrando que la aurícula se ha despolarizado y aquí, seguido de la despolarización, viene la contracción. Entonces, podemos hablar del intervalo PQ que va desde el inicio de la onda P hasta el final de la onda, hasta el inicio de la onda Q, porque esta de aquí es la onda Q, vamos a ver esta que baja aquí, que es este intervalo que nos muestra la despolarización de la aurícula y la contracción de la aurícula. Ahora, durante este tiempo, fíjense, que está ocurriendo aquí, el potencial eléctrico por otro lado, vamos a dibujar como otro color, tan alejado, el potencial eléctrico desde el nódulo recorre a través de las vías internodales hasta el nódulo auriculoventricular. Luego, a través del as penetrante o as auriculoventricular llega al ventrículo. Aquí hay unos tiempos, 0,03 segundos desde el nódulo sinusal al nódulo auriculoventricular, 0,09 segundos hay un retraso en el nódulo auriculoventricular y 0,04 segundos el estímulo pasa el as penetrante o as auriculoventricular y llega hasta las dos ramas, a la rama derecha e izquierda del as de Gis. Todo ese tiempo es de 0,16 segundos. Ese tiempo viene desde aquí, desde el inicio de la onda P hasta el inicio de la onda Q. En estos 0,16 segundos que ha pasado se ha despolarizado la aurícula y se ha contraído también la aurícula. ¿Y la sangre dónde está? En el ventrículo. Y el ventrículo empieza a despolarizarse porque llega el potencial eléctrico por las dos ramas hacia las fibras de Purkinje y de las fibras de Purkinje hacia el músculo ventricular que se va a despolarizar. Todo el músculo ventricular se va a despolarizar. ¿Y dónde está? ¿Qué nos muestra la despolarización del músculo ventricular? Estas ondas, este complejo de ondas. No es una sola onda. Es la onda Q, la onda R y la onda S. A este complejo de ondas se lo conoce como el complejo QRS. El complejo QRS nos muestra que todo el ventrículo se ha despolarizado. Primero el tabique, luego las superficies endocármicas y epicármicas y finalmente la última parte de la zona izquierda del ventrículo izquierdo, la zona, digamos, la masa muscular más superficial del ventrículo izquierdo, que es lo último que se despolariza. Empieza despolarizándose el tabique, luego toda la masa muscular y esa última parte. Por eso es que se dibujan estas ondas que vamos a estudiar cuando veamos el electrocardiograma por qué tiene esta figura, este complejo QRS que nos muestra la despolarización. No es una sola onda como la onda P. Nos muestra la despolarización del ventrículo. Son tres ondas. Suele no haber la onda Q y entonces, pero siempre hay la onda R y siempre hay la onda S. Después de la despolarización del ventrículo, ¿qué viene? Fíjense, la contracción del ventrículo. ¿Y dónde está la contracción del ventrículo? En la sístole. Por eso, la despolarización del ventrículo está al final de la diástole y durante el periodo de contracción isovolúmica y luego, cuando ya empieza la verdadera contracción del ventrículo, después de la despolarización, ¿vean? Empieza el periodo de inyección y entonces empiezan a contraer las fibras con fuerza y se eyecta, se abre la válvula órtica, se eyecta la sangre hacia la aorta. Todo este periodo es el periodo de contracción del ventrículo. Finalmente, está la onda T que es la onda de repolarización del ventrículo. Esta onda de repolarización del ventrículo nos está mostrando ya que ha terminado la despolarización y empieza la repolarización y también cuando termina la onda T el ventrículo queda totalmente relajado y que empieza cuando termina la onda T fíjense aquí la onda T empieza la diástole el ventrículo está relajado listo para recibir sangre nuevamente sangre que viene desde la aurícula. Bien, entonces este es el complejo de ondas o este es el registro de las ondas de que muestran la actividad eléctrica del corazón. Entonces, el electrocardiograma tiene la onda P que es la onda de despolarización de la aurícula el complejo QRS que es la onda que muestra la despolarización del ventrículo la onda T que es la onda de repolarización del ventrículo y también tiene una onda la TA que no se la ve pero que se produce que está aquí que es la onda de repolarización de la aurícula pero es una onda tan pequeña que como justo se da en el momento en el que se está presentando el QRS que es una una actividad eléctrica muy importante y muy potente en el corazón queda totalmente borrado la onda T auricular bien entonces esto es lo que tenemos finalmente vean este el fonocardiograma el fonocardiograma lo que refleja es el trabajo de las válvulas las válvulas cuando se cierran producen un ruido entonces cuando escuchamos los ruidos cardíacos los tonos cardíacos lo que estamos escuchando en especial el primer y el segundo tono lo que estamos escuchando es el cierre de las válvulas cuando las válvulas trabajan bien cuando las válvulas están íntegras su cierre es hermético no permite que fluya sangre en sentido retrógrado ni cuando se abren las válvulas tampoco hay una una obstrucción de la para el paso de la sangre que puede ser dos patologías hay la insuficiencia y la estenosis entonces cuando no hay ni insuficiencia ni estenosis las válvulas tienen que trabajar cerrándose herméticamente cuando tienen que cerrarse y abrirse totalmente y permitir el paso de toda la sangre que pasa por ejemplo de la aurícula al ventrículo o del ventrículo a la horta ¿no? bien ahora estos dos rundos el primer y el segundo están relacionados con el cierre de las válvulas este primer ruido fíjense se produce en el inicio de la sístole cuando se cerró la válvula auriculo-vetricular el primer ruido y el segundo ruido se produce al finalizar la sístoma cuando se cierra la válvula aórtica aquí ¿no? en este punto empieza el ruido cuando se cierra la válvula aórtica está el segundo ruido y cuando se cierra la válvula auriculo-ventricular está el primer ruido cuando se cierra la válvula auriculo-ventricular al inicio de la sístole cuando empieza la presión en el ventrículo cuando se empieza a detectar la sangre del ventrículo a la auriculo del ventrículo a la aorta este cierre de la válvula impide que la sangre vuelva a la auriculo cuando se cierra se cierra la válvula aórtica aquí cuando la sangre ya ha pasado a la a la a la a la aorta la presión en el ventrículo empieza a caer y la presión en el ventrículo es menor que en la aorta esta sangre intenta volver y entonces tiene que cerrarse la válvula para evitar que esta sangre vuelva y que esta sangre más bien circule hacia el árbol arterial bien entonces este este diagrama si le prestan atención estudian y siguen eh razonan con el diagrama les permite conocer muy bien el funcionamiento del corazón relacionar cada uno de los eventos que ocurre durante cada uno de los eventos durante la sístole durante sus periodos el periodo de contracción isovolumétrica el periodo de eyección o el periodo de relajación isovolumétrica que ocurre con todos estos eventos o durante la diástole durante el primer tercio el segundo tercio o el tercer tercio de la diástole también que ocurre con cada uno de estos eventos bien está así de subdividida tanto la sístole como la diástole porque cada una de estas subdivisiones muestra diferencias ¿no? que son importantes de conocer la sístole no es uniforme no es un evento homogéneo tiene diferentes periodos la diástole también no es un evento homogéneo tiene diferentes periodos vean por ejemplo la diástole durante el llenado ventricular lo diferente que es o durante o el electrocardiograma las características del electrocardiograma durante la diástole o de los ruidos cardíacos ¿no? bien entonces esto es todo lo que tenemos que conocer del ciclo cardíaco alguna consulta sobre el ciclo cardíaco si no hay bueno ya todo esto es lo que lo que hemos hablado ¿no? llenado de los ventrículos el llenado el periodo rápido el 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 periodo de ya de la contracción auricular el vaciado de los ventriclos el contracción isovolumétrica periodo de inyección relajación isovolumétrica bien ahora solo para repasar hay que recordar estos volúmenes que son importantes ¿no? esto los van a hablar en fisiopatología en semiología en cardiología en medicina interna en farmacología que estos volúmenes son importantísimos conocer este es el volumen telediastólico este es el volumen que se presenta en el ventrículo al final de la diástole cuando el ventrículo está lleno puede tener entre 110 a 120 mililitros el volumen sistólico se presenta al final de la sistole cuando el ventrículo se ha vaciado cuando ya no hay o sea cuando ya el ventrículo ha eyectado toda la sangre que tenía que eyectar a la aorta siempre queda perdón el volumen sistólico no es el volumen que se eyecta hacia la aorta es la cantidad de sangre que en cada sístole se eyecta hacia la aorta es de 70 ml este volumen sistólico vamos a ver enseguida nos sirve por ejemplo para calcular el gasto cardíaco o volumen minuto si el volumen sistólico es de 70 ml y en un minuto tenemos 72 latidos por minuto lo único que podemos hacer es una ecuación la el volumen minuto será igual a volumen sistólico por frecuencia cardíaca no luego está el volumen telis sistólico este es el volumen que queda en los ventrículos al final de la sístole es cuando ya el ventrículo ha enviado toda la sangre hacia la aorta después de que ha eyectado este volumen sistólico siempre en el ventrículo queda algo de sangre unos 40 50 ml esta es una sangre de reserva porque cuando hacemos ejercicio cuando necesitamos aumentar el volumen minuto aumentar el gasto cardíaco ese gasto cardíaco se aumenta con diferentes aportes de sangre parte de ese aporte es este volumen telesistólico esta cantidad de sangre que queda en el ventrículo al final de la sístole finalmente está la fracción de eyección que es la fracción del volumen telediastólico que es propulsado esto es aproximadamente el 60% eh ven la fracción de eyección no es nada más que el volumen sistólico en porcentaje ¿no? con relación al volumen telediastólico si el volumen telediastólico es el 100% de sangre que contiene el ventrículo al iniciar la sístole cuando se produce la eyección de ese 100% se eyecta se propulsa el 60% ese 60% corresponde a estos 70 ml entonces o estos 70 ml son el 60% de 120 mililitros ¿no? entonces la fracción de eyección viene a ser una fracción una un porcentaje de la sangre del total de la sangre del volumen telediastólico del total de la sangre que contiene el ventrículo cuando está lleno ¿no? ese 60% es lo que se eyecta que es exactamente igual a 70 ml ¿no? esto está en valores numéricos absolutos y esto está en valores relativos en porcentaje bien ahora hablaremos de las funciones de las válvulas también vamos a hablar rápidamente de las funciones de las válvulas porque cuando hablemos de los tonos cardíacos que es una clase específica incluso tenemos una práctica de tonos cardíacos vamos a hablar mucho más en detalle de las válvulas pero recordemos que las válvulas son estas estructuras membranosas que impiden el flujo retrógrado de la sangre permiten que la sangre avance y no que retroceda la sangre avanza de la aurícula al ventrículo pasa de la aurícula al ventrículo pero no puede volver del ventrículo a la aurícula para eso está la válvula la válvula se abre cuando la sangre está pasando de la aurícula al ventrículo pero se cierra cuando el ventrículo se contrae ¿para qué? para evitar que la sangre vuelva a la aurícula en ese momento esta válvula aurícula ventricular tanto la mitral como la tricuspide se mantienen cerrados cerradas durante la contracción ventricular ¿y qué válvula se abre? las válvulas sigmoideas tanto la órtica como la pulmonar ¿no? ahora estas válvulas auriculoventriculares tienen una característica resisten una enorme presión la sangre que va a ser eyectada desde el ventrículo hacia la aorta va a llegar hasta ciento veinte milímetros de mercurio esta es una gran presión ¿no? estas válvulas entonces se tienen que cerrar porque cuando se genera esta presión en el interior del ventrículo la presión se ejerce sobre todas las paredes del ventrículo sobre absolutamente todas la misma presión entonces esta válvula tiene que mantenerse cerrada para evitar que la sangre refluya hacia la orita y recuerden esta presión cuando llega cuando está en ascenso y llega a ochenta es capaz ¿de qué? de abrir la válvula aórtica porque va a vencer a la presión de la aorta pero esta esta válvula se tiene que mantener cerrada ahora como hay una presión tan grande esta presión es tan potente puede que la válvula las válvulas sean insuficientes podrían ser insuficientes para resistir esta presión para eso estas válvulas tienen los músculos papilares ¿no? estos músculos papilares son los que van a impedir que las válvulas se rotruyan o se vuelvan hacia la aurícula con la presión y se abra la válvula ¿no? entonces ven los músculos papilares que están insertados estos músculos papilares o cuerdas tendinosas que están insertados en la masa del ventrículo sostienen a esta válvula evitan que la válvula con la presión se llegue a abrir hacia la aurícula ¿no? esa es la función de los músculos papilares o cuerdas tendinosas durante los sonidos de los tonos cardíacos cuando se cierran estas válvulas en el primer tono se oye incluso las características del ruido nos permite oír la vibración de estas cuerdas tendinosas o músculos papilares la aorta y la pulmonar la válvula órtica y la pulmonar en cambio son diferentes no tienen cuerdas tendinosas pero si tienen un anillo fibroso muy resistente está digamos es capaz de aguantar grandes presiones este anillo fibroso y la presión por ejemplo de que aguanta esta esta válvula es constante de 80 milímetros de mercurio durante toda la 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 diástole durante toda la diástole en la aorta hay una presión de 80 milímetros de mercurio y esa presión es la que mantiene cerrada a esta válvula y recuerde en el otro lado en el ventrículo la presión es cero entonces hay una fuerza enorme que se ejerce sobre esta válvula por parte de la sangre si esta válvula se debilita en algún punto la sangre de la aorta va a fluir hacia el ventrículo con gran facilidad porque las dos presiones son muy diferentes la de la aorta 80 milímetros de mercurio la del ventrículo durante toda la diástole es de cero milímetros de mercurio volvamos aquí donde está aquí durante toda la diástole 80 y en el ventrículo cero esta diferencia de presión tiene que ser resistida por una válvula que tenga unas características como la válvula aórtica una válvula fibrosa una base fibrosa muy importante un anillo fibroso que sostiene a la válvula bien bueno ya hemos visto la curva de presión de la aorta los tonos cardíacos solamente nombramos el primer tono cardíaco está relacionado con el cierre de las válvulas auriculoventriculares y el segundo con el cierre de las válvulas sigmoideas ahora el corazón para para funcionar genera un trabajo ¿no? este hay un trabajo en cada sístole y hay un trabajo en un minuto en un minuto ¿qué es el trabajo sistónico? es la cantidad de energía que el corazón va a convertir en trabajo durante cada latido mientras se está bombeando la sangre hacia las arterias y el trabajo minuto es la cantidad total de sangre que se va a convertir en trabajo durante todo un minuto para calcular el trabajo minuto no hay nada más que multiplicar el trabajo sistólico por la frecuencia cardíaca en un minuto ¿no? ahora ¿para qué utiliza el corazón este trabajo? por una parte el corazón va a utilizar este trabajo para generar la presión que va a necesitar para mover la sangre desde las arterias hasta las venas entonces la mayor cantidad o la mayor proporción de trabajo del corazón está en generar esa presión que va a llegar hasta 120 milímetros de mercurio y que va a mantener una presión media en las arterias de 100 milímetros de mercurio que permita que la sangre se mueva desde las arterias hasta las venas desde el ventrículo hacia la aurícula derecha desde el ventrículo izquierdo hacia la derecha y desde el ventrículo derecho hacia la aurícula izquierda son gradientes de presión más importante el factor más importante para mover la sangre es la presión que genera el corazón luego hay también una pequeña proporción que va a invertirse en una energía cinética del flujo sanguíneo es decir de impulsar la sangre pero ese impulso de la sangre si el corazón simplemente no generara presión y solamente con la contracción impulsar a la sangre ese impulso de la sangre no iría más allá de la horta y quedaría frenado la sangre necesita generar esta presión para poder mover los volúmenes de sangre necesarios bien ahora hay conceptos importantes como el de la pre y la post carga que es la precarga que vamos a entender como precarga la precarga es el grado de tensión cuando el músculo comienza a contraerse es la presión telediastólica cuando el ventrículo ya se ha llenado este concepto de la precarga es importante estamos hablando de la capacidad que tiene el músculo de generar una tensión cuando comienza a contraerse la precarga es esa presión telediastólica al final de la diástole cuando el ventrículo ya está lleno y empieza a contraerse si el ventrículo no genera esa presión no va a no va a poder evitar sangre hacia la ahora la poscarga es la carga contra la que el músculo ejerce su fuerza contractual es la presión de la arteria en este caso que se va a oponer a que la sangre salga del ventrículo entonces veamos si hacemos un pequeño gráfico aquí si este es el ventrículo y esta es la arteria mal dibujada disculpen ustedes pero ahí está fíjense la precarga quien la genera el ventrículo es el que va a generar esta tensión ¿no? los músculos ventriculares pero además también en la precarga está el retorno venoso está contemplado el retorno venoso pero es la capacidad que tenga el ventrículo de generar esta tensión para eyectar la sangre cuando ya está lleno cuando el ventrículo se ha llenado con la sangre ahora la poscarga es esta la carga útil contra la que el ventrículo tiene que ejercer su fuerza contractil ¿cuánto será la carga útil en un corazón digamos normal como el que estamos estudiando en este momento 80 milímetros de mercurio contra esta carga tiene que ejercer su fuerza contractil el ventrículo tiene que hacer mover esta sangre que está porque fíjense durante la sístola que hay sangre no está vacía la horta está llena de sangre a una presión de 80 milímetros de mercurio cuando se abre la válvula el ventrículo tiene que luchar contra esa carga para hacerla mover primero tiene que esta sangre que está en la horta tiene que circular y luego la sangre del ventrículo ingresar a la horta fíjense por ejemplo puede aumentar la poscarga cuando aumenta la presión arterial siempre que aumenta la presión arterial un paciente que tiene una presión arterial de 180 110 la poscarga va a ser 110 milímetros de mercurio la presión diastólica esa es la carga entonces por eso cuando hay una hipertensión al ventrículo le cuesta más mover la sangre el ventrículo se esfuerza más para inyectar la sangre hacia la horta porque hay un aumento de la poscarga es la presión de la arteria que sale del ventrículo en este caso estamos hablando del ventrículo izquierdo pero también la poscarga está en el ventrículo derecho a nivel de la arteria pulmonar si hay una hipertensión pulmonar de la arteria pulmonar va a aumentar la poscarga para el ventrículo derecho ¿no? bien hay muchos estados entonces anormales del corazón o de la circulación para donde puede haber un aumento de la precarga o una disminución también de la precarga o un aumento o disminución de la poscarga ¿no? o tal vez las dos pueden estar alteradas tanto la poscarga como la precarga bien aquí vamos a quedar ya es hora nos vemos en la próxima clase yo voy a estar en unos 15 minutos en el laboratorio por favor el grupo B3 que tiene práctica hoy día espéreme porque van a pasar conmigo enseguida estoy allá no se vayan el auxiliar no va a ir yo voy a estar pero necesito un tiempito para llegar hasta la universidad bien gracias por su atención y nos vemos la próxima clase